Otros pedieron 800 millones de dólares y se hubiera dado para atacar. Y yo me dijeron, ¿cuántas Shishibot podían mantener? ¿Cuántas Shishibot? Y ahora lo perdió, pobrecita, no tuvo asco. Pero una vez escuché a los Shishibat Leikputs de Hanolibá. Una vez los Shishibat Leikputs un año habló, una vez allá, y admitó muy fuerte que todos los latinos, todos los religiosos, pueden mantener toda la ciudad de Norteamérica. Bueno, en otro año perdieron en la bolsa, no sé cuántos mil entre todos. Una cantidad muy importante. Si ustedes hubieran hecho caso a mí, el año pasado no hubieran perdido la plata en la bolsa. Hubieran tenido Shishibot de la Shishibot. La gente no sabe que hay un dueño en el mundo, hay un dueño. Vos das, no te lo sacan, no das, pero te lo tienes que sacar. Vos piensan que te podés salvar de muchas cosas, aunque ya viste es joven. Esto es más sed. Pero no, no es igual, podés salvar de muchas cosas, no se puede salvar. Así es, en tener la emunada, tener la emunada, que tenemos negocios grandes de hacer y no lo hacemos. Tenemos negocios para mantener uno, uno que gana mil millones de dólares por año, él tiene que dar más sed, él puede dar la mitad, puede dar el 50%, puede dar. Si gana mil millones de dólares por año, puede dar 500 millones de dólares por año, no puede dar. ¿Cuándo más sed, más sed es 10%? Sí, puede dar, puede dar el 50%, de acá puede dar, puede dar lo que quiere, puede decir, tiene Marujasen, tiene Marajá de Morola, puede mantener todo lo que quiere. Entonces, hace negocios, hace negocios, hace los negocios bien. Una persona pierde las oportunidades, ¿por qué? Porque piensa que él maneja el mundo, él maneja la cuenta, él maneja. Bueno, maneja, bueno, maneja. Vos haces lo que quieres poder, Anam, haces bien las cosas. Venía a estudiar Torah, Torah es Brajá. Estudias Torah, traes Brajá al mundo, traes Brajá a tu casa, traes Brajá a tu familia. Tienes, traes Brajá a todo, a todo, a todo traes Brajá. Entonces, tenés que saber esto, la Brajá que uno puede tener, saber aprovechar las oportunidades que nos da Boré Olán. Boré Olán solamente nos guía, nos dice, acá está la Brajá, busca la Brajá, aceptala la Brajá. No la aceptamos, no la aceptamos. Buscamos, a mí me parece que va a estar mejor, yo a mí me parece que acá voy a estar bien. A mí me parece que acá voy a ganar más. Acá, no te parece lo que dice la Torah, ahí es lo que hacer. Nase venishma. Tenemos que hacer Nase venishma. Toda la Yeshua que tuvo a Mordechai, toda la Yeshua que tuvo a Mordechai. Mordechai, no era tan fácil, tú creas que era fácil. Pero él hizo lo que la Torah le indicó que tiene que hacer. La Torah le indicó que él tiene que no irá, pero lo ishtachavés al Pítorá. Él tiene que hacer Shalom, ben Am Israel y Boré Olán. Y esta manera, le va a estar en la Géodá. Él trajo la Géodá. Él es un yollor, trajo la Géodá. ¿Cómo se trajo? Conelló la Mésilut, Conelló la Tumñunut, Conelló la Méd. Por eso no se le sentó en la Péracha, ahora, el minute. Y esta asumán, Yo le pregunto, este hor, que está mal este, este hor no sirve, un hor con shemarim no es bueno, se ve igual, se ve bárbaro, se ve, ¿sabe cómo se ve? Se ve impresionante. Y hay un hor mejor, vení shemarim, y haz más, haz más, pero ese hor también, no, y va a estar, te sabes, vení a Israel, hay un cibuy de borolam, no uses el aceite con shemarim, usa el aceite puro. ¿Pero por qué el aceite puro? ¿Qué es lo que pasa el aceite puro? Usar aceite puro, ¿qué hay que usar? Y usar el aceite con shemarim también se enciende bien, también hay una luz buena, pero no es igual, no es igual, la luz, la luz, verdadera, la luz, la luz, Sin shemarim es otra luz que te ilumina y te muestra la verdad, te muestra la realidad, y cuando viene con shemarim vos estás con una nube, no ves las cosas claras, No lo ves claro, no ves que la Torah es lo principal, no ves que construyendo la Torah tenés la Yeshua, no lo ves a Mordejai como el que trae la Gula, no lo ves, no ves a Mordejai como está poniendo en peligro a todo el clan Israel, Porque ves con nubes, ves con nubes, tenemos que ver claras las cosas, cuanto uno ve claras las cosas, cuanto está con el Shem en Zayt Zah, Katitla Mahor, sin shemarim, cuando estamos con aceite puro, sin shemarim ahí se ven las cosas claras, Cuántas veces estamos de una manera tal que no sabemos para qué hacer, no sabemos, estamos acá, para acá, a dónde vamos, no sabemos, a dónde uno no sabe, a dónde va, No tiene las cosas claras, ¿por qué no tiene las cosas claras? Porque la luz que usa, no usa una luz clara, usa una luz con shemarim, Y esta luz con shemarim es con nubes, ve las cosas nubladas, y cuando uno ve algo nublado es terrible, está en peligro, está en peligro, Las cosas hay que mirarlas claras, y esto es lo que la Torah nos exige a nosotros, ver las cosas claras, Las cosas claras es lo que quiere Boreolam, Rabotay, Nasebe Nishma, ¿qué es Nasebe Nishma? No hace lo que me parece a mí que está bien, ¿qué dice la Torah que tengo que hacer? Nada más, La Torah es que tengo que hacer blanco o blanco, negro o negro, ¿cómo dice la Torah que tengo que hacer? Ay, me parece a mí que si lo hace de esta manera va a ser mejor, voy a ganar más, no ganes más, Vos haces lo que quieres Boreolam, no hagas tus cálculos, tus cálculos están equivocados, Porque tus cálculos están mezclados con shemarim, están mezclados con nubes, están nublados tus cálculos, no lo ves bien, Hacés tus cálculos como quieres Boreolam, si vas a hacer los cálculos como Boreolam te indica, Ahí están las cosas bien hechas, y dejalo, usted ve que vos dejáis, hizo las cosas bien, ¿qué pasó? Vino la quebola, vino la quebola, él fue, Boreolam se lo preparó con los dos saraiseameles que vinieron a matarlo a Hayverosh, Fue y se lo contó al rey, le contó toda la historia esa, y todo estaba preparado, Boreolam se lo preparó todo, y todo estaba preparado uno, estaba de la otra, de la otra, y vino que el rey no pudo dormir, una vez, había Nicolai, Nicolai, el rey de Rusia, Nicolai, rey de Rusia, una vez no podía dormir a la noche, no podía dormir, como a Hayverosh, no pudo dormir de noche, no pudo dormir de noche el rey Nicolai, salió al balcón, vio al balcón dos personas corriendo con un paquete, tiran a la casa, en una casa un paquete, y se escapan. Enseguida, cuando vio eso, mandó a los sombríes de él, a los policías de él, y los corrieron, los goíes los trajeron. ¿Qué pasó? Se averiguó que había en el paquete un chico muerto, era antes de Pesach, entonces los goíes, en ese tiempo, decían que los yudíes necesitan la sangre de los chicos para hacer mazot, entonces querían hacer un aliru dam, ¿no? Entonces lo agarraron, mataron al chico muerto en la casa de un yudí, y querían al otro día decir que el yudí mató al chico, pues... Entonces dijo el rey Nicolai, el rey Nicolai, el rey Nicolai, el rey, dice Katuf, y neiloyanum, y loyishon shomer y sae, que Borolam no duerme, dice, no que Borolam no duerme, Borolam no deja dormir a los demás, no me dejó dormir a mí para que vea lo que está pasando. Miren lo que hace Borolam, me deja, porque vea lo que me hace para salvar a los yudíes. Y neiloyanum, shomer y sae, no dejan. ¿Cómo es el muná? El rey no pudo dormir a la noche. Borolam no lo dejó dormir, no pudo dormir. Que pasó una casualidad. Borolam no lo dejó dormir, y empezó a buscar, y encontró, y lo mandó a Hachveró, a Amán, que vaya a llevarlo a Bordejai, a Bordejai por toda la ciudad, y ver cómo... ¡Opa! ¿Cómo hay que hacer la tzón shlamelech? ¿Qué cabo tiene que hacer la tzón shlamelech? Borolam lo llevo por toda la ciudad, eso quiero que sepan. Tenemos que hacer la tzón shlamelech, Borolam. Si hacemos el tzono shl borolam, lo cuidamos a Borolam nosotros, hacemos lo que él nos indica, él ya nos eleva, nos levanta, nos hace llevar, nos maneja, nos lleva todo donde tiene que llevar. No tenemos que preocuparnos de nada, no tenemos que preocuparnos de nada. Esto, lo único que quiere Borolam es hacer lo que él quiere. Hacer lo que él quiere, vas a ver, todo va a estar perfecto, todo va a estar bien. En Eretz Goshen no había las maquot Mitzrayim. ¿Qué era Eretz Goshen? Eretz Goshen era el lugar de los jehudis. Estaban con la emunah slema. Cuando los jehudis empezaron en Guatemala y Eretz Otam, cuando empezaron a mezclarse en Mitzrayim, ahí empezó el Shibut Mitzrayim, ahí empezó la esclavitud. Goldman, que los jehudis vivían en Eretz Goshen, estaban viviendo ahí con la vida de Yaacov Avinu, con los Shvatim, ahí estaba perfecto. Pero el momento que empezaron, empezaron en Guatemala y Eretz Otam, empezaron a vivir con todos los Mitzrayim, ahí empezó el Shibut Mitzrayim. Si vamos a hacer lo que quiere Morolam, vamos a ser los hombres más felices del mundo. Los hombres más felices del mundo. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando empezamos a mezclarlos con los Mitzrayim. Cuando venimos que todos ahí, Morolam se enoja. ¿Qué pasó en Invei? Invei. Enseguida dice, no te lluvá, cuando vieron que hay un problema, enseguida dice, no te lluvá, Invei. Y se salvó Invei, se salvó. Nosotros a veces estamos también cabezas duras. Vemos que tenemos tantos, tantos enemigos alrededor nuestro, que en cualquier momento nos pueden exterminar. En cualquier momento nos pueden exterminar. ¿Quién nos mantiene? ¿Quién nos mantiene? La Torah. Morolam. Entonces, ¿por qué nadie nos quiere cambiar? El gobierno sigue igual. El presidente sigue igual. Todo sigue igual. Si no te das cuenta que estamos encerrados en un peligro, y cada vez hay otro. El tiempo estaba Irak, ahora está Irak. Cada vez Morolam levanta una mano. Cada vez. Chevejol dorma dos. Aundim aleino. Lejanoteino. Braco de Esbol. Con machileno. Miradame. Cada dorme dos. Nos muestra Morolam en cada generación. Hay uno que nos tiene exterminar y Morolam nos salva. ¿Pero por qué no hacemos de Shuvá? Si es así, estamos todo el tiempo en peligro. Como hizo Nibbe. Hizo el Shuvá y se salveron. Nosotros tenemos con la cabeza tapada. Tenemos tapada la cabeza. Todos los dirigentes nuestros están en otro mundo, viviendo en otro mundo. Piensan que siguen igual. Siguen y siguen y siguen. Y esto puede seguir. ¿Hasta cuánto puede seguir esto? Estamos en peligro de vida. El Shuvá y se termina el mundo. Hacemos este Shuvá y todo se termina. La guimana nos trae que había un... La aumentaban los impuestos. Los impuestos aumentaban. Echaron a ese rayá de la ciudad al Comés y bajaron los impuestos. ¿Qué maneja el mundo? Borolam. Cuando hay un rayá, entonces hay un castigo. Hay un castigo. Tenemos que entregarnos a Borolam. Hacer lo que él quiere. Lo que nosotros queremos. Lo que Borolam quiere. ¿Qué quiere Borolam? Que hagamos tefilá. Que estudiemos Torá. Un poquito de esfuerzo. ¿Qué es? Eso es para nuestro bienestar. Para nuestra tranquilidad. Nuestra paz. Estudiar Torá es lo único que nos cuida. Que nos salva a nosotros. Esa es la seguridad que tenemos. La gente paga seguro. Paga esto. Paga lo otro. Estudiar Torá está la seguridad. Acá está sin pagar nada. No cuesta gratis. La Torá es gratis. Pero hay que tener. Hay que tener conciencia. Consciente estar. Que esto es la única realidad que hay en la creación de Borolam. Que Besat Hashem a Kadosh Baruch Hu nos dé. Esa inteligencia. Y esa fuerza. Para poder seguir. Luchando por el Emet. Formar esta kila. Besat Hashem. Altar Atacodesh. Formar esta kila. Con la inmuta Torá. Con tío Mitzvot. También. Una kila. Un yudí. Puede. Salvar a un Am Israel. Un Mordecai. Una kila. Puede salvar al mundo entero. Una kila. Que. Se conduzca en el camino de la Torá. Que valga lo que quiere la Torá. No lo que cada uno quiere. Lo que la Torá quiere. Igual Hashem a Kadosh. Están. Indicando el camino. Lo que quiere Borolam de nosotros. Ir con este camino. Con el camino. De que Borolam. Quiere que seamos. De esta manera. Seguir el camino de Borolam. Hacer caso. Lo que diga el Jajam. En el camino de Borolam. Esto es el camino. Hacer Nase Benishma. Besat Hashem. Vamos a ver. Mucha. Y vamos a ver el Knis. Besat Hashem. Altila. El Karofi Amino. Amén. Amén.